vamos a ver la pelea de nicola versus wendy wendy versus nicola si te perdiste toda la pelea todo el contexto pues yo te lo traigo aquí completito para que no lo estés buscando siéntate y a divertirte la gente al final del día va a hacer sus propias conclusiones de todo lo que va a pasar o de todo lo que pasó el día de ayer nosotros estuvimos sacando las secuencias en vídeo acá en nuestro canal de youtube pero decidimos sacarles una secuencia completa entera de todo lo que pasó es algo que por motivos de derechos de autor tenemos que parar un poco el vídeo lo que les contó en perú fue cuando tuvo un problema con una chica que le dijo no me toques y eso fue un problema como de acoso no puedo decir la palabra así rápida que por eso lo molestan diciéndole de que es el que el el hombre más odiado de perú y que magali medina los sigue y lo persigue porque pareciera que magali le quiere destruir la carrera donde quiera que él vaya y es que aquí nicola dice que también él acepta sus errores él acepta que hizo mal en un tiempo y luego rectificó pero tal vez él como lo dijo wendy y y apio mal interpretó o no entendió lo que ellos que los que lo que ellos querían decir ustedes creen que nicola fue un niño inmaduro por lo que le pasó en perú bueno de todos modos nicola y es ahí donde nicola por el problema que tuvo en perú dice que él tiene la culpa y vemos que barbie también trata como de orientarlo y decirle mira no te pongas así hemos visto que barbie como que le gusta nicola perdón si ustedes escuchan bombas pero donde estoy es la feria patronal entonces es van a estar con bombas durante todo el día así que hoy ustedes van a escuchar bombas en mis vídeos una aclaración rápida si logran escuchar sonidos de bombas y es que aquí entendemos de que está hablando de la chica de perú de que es buena es noble se merece lo mejor del mundo y que él acepta su error pero sabiendo cómo cómo es nicola cómo le afectan las cosas por lo que le pasó psicológicamente tiene que ser tratado todavía y con lo que pasó con wendy pues también o sea él como que le vino todo lo que pasó en perú porque estaba bromeando con wendy y de repente wendy le dicen no me toques y a y a nicola pues simplemente como que se le vino el eso de ya la regué otra vez ya lo van a malinterpretar aquí en méxico como pasó en perú y por eso es que él se sentía mal y wendy pues en ese momento como que lo dijo de broma pero nicola pues delante de un montón de cámaras con lo que ya le había pasado pues como que se puso a pensar muchas cosas y aquí es parte y parte dice ella me hizo daño yo le hice daño ok cada quien tiene la culpa cada y es ahí donde dice pero siento que cuando wendy me dijo eso a él como que le vino todo lo de atrás todo lo de su vida en perú y pues le terminó de afectar pero aquí vemos que barbie aprovecha esos momentos cuando se pelea con wendy para poder estar con nicola y es que mucho nos hemos dado cuenta que barba barbie le gusta nicola y es ahí donde barbie también dice yo también escuché cuando te lo dijo entonces aquí como que le está echando la culpa totalmente a wendy le está diciendo yo estoy contigo y pues nicola solo se le queda viendo y es que lo vimos también en la gala como de que si tuvieron su confrontación de todo esto que fue malinterpretado de lo que se dijo no se dijo sabemos que wendy también es un poco explosiva y pues cuando escuchó porque si escuchó que estaban hablando de ella y nicola todavía lo dijo estábamos hablando mencionamos su nombre y tú empezaste a decir que están hablando de mí que esa fue otra parte de él el mini pleito que tuvieron porque estos como que se estuvieran casados la verdad y es que aquí vemos dos caras de la moneda le está diciendo quizás wendy no lo dijo de mala manera no te lo dijo queriéndote hacer sentir mal pero lo que sí es que ella es súper sincera o sea le está diciendo lo que te dijo te lo dijo con sinceridad entonces como que también barbie se contradice y es la primera vez bueno no no es la primera vez pero aquí su vocabulario de barbie se entiende o sea se está dando a entender con nicola siempre que habla con nicola barbie se le escucha bien como que hace su luchita con con el nicola y es que depende es que conforme al comentario que le dijo wendy entonces aquí nicola se siente que es el malo que es el que hace todas las cosas malas y todavía hoy en la noche en la madrugada que se vio también se los vamos a subir él hace alusión a eso de que todo lo que le ha pasado en la casa y wendy tiene que ver que ha tenido que ver en algo y lo dijo una madrugada para los que se quedaron porque resulta y resalta que aquí les digo que si se quedaron a dormir en el cuarto cielo y querían quedarse dormir querían quedarse durmiendo desnudos pero pues no lo hicieron pero si se quedaron a dormir ahí aunque wendy dijo que se sentía incómoda porque extrañaba su cama pero qué ganas tienen las personas o por ejemplo esta pseudo periodista porque es así en perú es tratadas y magali medina de recordarte tu pasado siempre cuando tú ya rectificaste ya pediste perdón ya la otra persona te perdonó ya quedaron las cosas bien pero existen estas personas como magali que siempre te viven recordando tu pasado y siempre te viven persiguiendo donde tú quieras que vayas cuando ven que está siendo exitoso te vienen a recordar todo lo malo porque simplemente a ellos les causa pues gracia y les causa efecto el dinero porque eso es lo que magali pero se dedica no a hablar de todas las personas a perseguirlas a humillarlas ya destruirlas cuando no cuando ella quiere y usted lo sabe ustedes saben cómo es ella en perú incluso se ofreció a darle al pueblo mexicano a quien se lo pidiera todas las evidencias de nicola porque para ella él no merece estar en la casa de los famosos y sólo está fingiendo como es un chico real y sabe cómo manipular a la gente que eso es lo que ella está tratando de expresar en vídeos que ya andan en youtube que ya andan en tiktok sólo busquen magali medina en contra de nicola porcela y es que también aquí bar bar y como que le echa un poco de leña al fuego porque es que yo no lo pensé yo no sabía hasta que yo reaccioné me puse a analizar como ti o contigo precisamente hoy que lo estamos hablando barbie te barbie te consuela pero también te mete veneno y es que de repente te cambian las cosas te cambian la versión tú cuentas algo y lo malinterpretan y luego te molestan con eso que lo que pues le está tratando de decir barbie a nicola vemos que barbie poco a poco se ha ido metiendo con el cuarto infierno porque hasta convive con ellos se va a meter al cuarto infierno platica con ellos es como como la humedad que se va metiendo a la pared y ustedes han dado cuenta barbie cada vez está más cerca de ellos está hablando con ellos en este caso está hablando con nicola le está dando como que ánimos de decirle yo no soy igual mírate con nosotros con jorge somos diferentes jorge también hace sus sus cosas ahí de tratar de que nicola se aleje del cuarto infierno porque eso lo que están tratando de hacer ellos no es que hay barbie es se portó súper con nicola porque lo está consolando no aquí hay una estrategia detrás y es aquí donde vamos a ver que emilio defiende a los del infierno pero es que nicola se siente traicionado porque muchos se dieron cuenta de que emilio empezó a hablar de nicola y de que bueno empezó a hablar muchas cosas de él y es que emilio vemos que también lleva la escuela de su madre de generar polémicas por medio de los chismes y aquí muchos ya lo conocen y en los chats lo conocen como el chismoso de la casa porque es el que lleva y trae los chismes por un lado es malo lo que está haciendo porque le crea fama de chismoso por otro lado pues necesitamos nosotros a alguien que sea así en la casa porque sin eso nosotros no nos enteramos de todos los conflictos o problemas que pueden ocurrir ahí o sea que emilio en ese caso es necesario para los chismes para que nos los cuente que ya nosotros podemos valorar si el chisme es verdadero o es que emilio le está exagerando un poquito ya que entre ya quedan nosotros y es que aquí nicola directamente le dice a emilio cuántas semanas quieres que te diga que la gente viene a decirme que el cuarto infierno me está traicionando a mí como quieres que yo confíe en ustedes y efectivamente pues el cuarto infierno tomó la decisión de mandar a pio ya ya nicola al ruedo de las nominaciones incluso hasta sergio porque no se tuvieron no se atrevieron a tocar a poncho ya ya wendy porque no sabemos por qué razones que si les cambiaron la jugada porque fueron seis puntos tres puntos para uno dos puntos para otro y un punto para para alguien más completamente les cambiaron la jugada pero no nominaron a poncho no nominaron a wendy entonces se llevó la mayor parte de las nominaciones nicola y apio aquí hay un error emilio no seguía con lo que la gente diga de fuera se guió por lo que le dijo su papá y es que emilio lo dijo cuando mi papá me dijo que me quedara con los del los que tienen 50 entonces ahí supo que tenía que seguir la estrategia de sergio y de poncho que tenía que estar atrás de ellos y la estrategia la está utilizando desde que lo fue le fueron a gritar si está siguiendo los consejos de alguien de afuera y es que aquí podemos decir de que cuando ya son pocas personas cuando ya sabes que te van a nominar que ya todos pueden llegar a salir nominados y ves que dos personas o un grupito está ahí comentando y te voltean a ver tú rápidamente vas a decir estos están hablando de mí y ya empiezas con eso de que están diciendo ya no me quieren que hice mal y a nicola eso realmente le afecta pero emilio sabe decir perfectamente las cosas adecuadas cuando realmente siente que está en un callejón sin salida y es aquí donde vemos cómo es que emilio logra llevar esta información y manipular porque si vimos y es que no estoy no estoy en contra de milio sino que es referente a los grupos de chat que se ven de que emilio trata como de decirles a los demás que nicola no pertenece al cuarto infierno y aquí lo estamos viendo porque dice cuando tú platicas mucho con jorge quiere decir que nos estás traicionando a nosotros y eso también lo platicó emilio cuando estaba wendy creo que estaba poncho así estaba sergio y estaban sentados en el sofá que ahí empezaron a hablar y los del chat empezaron a decir eso de que emilio es el que está como que envenenando les la mente en contra de nicola porque quizás en mi dios sabe de que es el que se va a este domingo porque emilio quiere que apio se vaya este domingo piensa que para seguir en la competencia esta semana que viene a quien tienen que nominar más es a nicola para que nicola se vaya esta semana que viene si él no se va a este domingo que se empezaron a decir eso de que emilio es el que está como que lleva y trae diciéndoles vean como él tica con jorge vean como jorge y barbie están con él y pueden formar estrategias para mandarnos a nosotros no confiemos en él o sea ya ya como que el team infierno de afuera de los fans se están empezando ya a separar y empezar a elegir en qué bando van a estar en el team emilio en el team wendy en el team sergio o sea que ya ahorita como que ya la familia del team infierno por fin está llegando a su final a ver qué pasó emilio porque para emilio todo lo que hacen los demás son con errores lo que él hace él es perfecto es igual que su mamá son perfectos en todo no cometen ningún error todo está fríamente calculado cuando estamos en ejercicio de regresar las líneas de afuera y tú dijiste pero lo tuyo es otro pedo o algo así decir lo tuyo lo mío es otro pedo no te preocupes si salvaste esa barbie es como decir pues somos amigos afuera y tenemos rivalidades de competencia porque eso es lo que tienen pero la interpretación de emilio es que es como de tenemos una estrategia aquí adentro y podemos traicionar al infierno y ese tipo de información emilio va y se los cuenta a todos los demás del infierno cuando nicola no está y es ahí donde nicola le aclara eso a emilio no estamos hablando de adentro estamos hablando de afuera y aquí es donde ustedes se dan cuenta de que emilio interpreta lo que él quiere y ahí sólo como que a la reggae pero qué importa ya hice mi cometido con el claro claro sí claro te creo barbie aconseja a nicola barbie nunca pierde y es aquí donde pues por eso les preguntaron a a wendy ya apio como habían sido las cosas porque se habían malinterpretado todo lo sucedido en esta pelea que tuvieron y apio pues contó lo que a su percepción fue y la malinterpretación de los comentarios y por eso es de que nicola se arrepentió de haberles contado lo que pasó en perú porque él sintió de que wendy y y apio lo tomaron a broma y lo estaban juzgando y culpando por lo que pasó en perú y bueno con la broma que hizo wendy aún más él se sintió por los suelos y es que aquí barbie también empieza a tirar a emilio y ven la cara de emilio cuando barbie le dice eso no que él sabe cómo contesta sergio cómo contesta emilio cómo es que todos lo hacen a su favor y es que barbie como que trata de calmar a nicola de decir bueno si ellos hicieron algo malo quizás no fascinas no no te lo dijeron de esa manera o sea poco a poco barbie se va metiendo en todo lo que hace el cuarto infierno ustedes se han dado cuenta de eso y como que emilio peluche porque con esa bata aparece en la familia peluche no sé quién les dio esas batas a quién se les ocurrieron esas batas pues como que no le gusta ahí está eso que les decía yo al principio a mí no me toques yo soy una señorita yo soy una dama eso después de que nicola les abre su corazón descuenta todo lo que pasó en perú que wendy venga y le diga eso él lo sintió como un ataque él lo sintió como que ya la rey otra vez ya méxico me va a odiar ya no me van a querer van a malinterpretar esto él se sintió porque si ya viene con un trama del pasado que fue lo mismo que le dijo wendy lo que le hizo la otra pues él se sintió ahí acusado otra vez y es ahí donde también él dice pero es que es de joda porque si se lleva empezado con wendy wendy lo ha permitido como que su forma de molestarse es muy pesada pero con lo que le dijo wendy de yo soy una señorita no me toques quizás wendy lo dijo en broma pero tal vez el tono que utilizó no fue el correcto y ya nicola si lo hizo sentir mal o culpable y esto de tal vez de no lo debí de comentar porque ahora me van a empezar a molestar con lo de perú y van a decir cosas y la gente lo van a malinterpretar por eso es de que él se arrepiente de haberle contado a wendy o haberle contado a los demás la historia de qué pasó en perú pero aquí viene barbie y le insiste a nicola que primero aclare las cosas con wendy y después que pues ya saque sus conclusiones y es que es mejor hacer eso ahí sí tiene razón barbie cuando tú tienes problemas con alguien si tú tienes ese problema con alguien no vas y se lo comentas a otra persona sino que vas directamente con la persona que tienes problemas y frente a frente cara a cara le dices mira pasó esto esto y esto que quiero que lo aclaremos ahorita creo que eso es lo que falta en la casa que tengan la suficiente fuerza así para poderse confrontar entre ellos y no sean miedos y es aquí donde bueno podemos decir que en nicola dice no quiero confrontar la cara a cara porque me puede responder mal y yo ya me conozco y yo también puedo responder mal y esto se puede tornar feo y hemos visto cómo se hablan ellos dos cuando quieren pelearse nicolas hablando se entiende la gente pues hablando se entiende la gente pero cuando ese esa gente es como nicola o como wendy pues ya sólo falta que se vayan a los golpes si tú sientes y ahí emilio como que le está diciendo no no lo hagas no hables con wendy o sea está contradiciendo a bardi como que emilio es el que tiene toda la razón en todo él es el don perfecto la verdad wendy y nicola se pelea porque aquí es donde wendy escucha que están hablando de ella y pues se encendió todo y es aquí donde dice wendy estás hablando mis espaldas no lo hagas no más te digo eso pero quien provocó toda la la discusión ahí fue emilio porque si emilio no se hubiera puesto a hablar con nicola de todo eso que pasó pues y hubiera dejado a nicola y solito pensativo pues wendy no hubiera ido a decirle eso de que estás hablando a mis espaldas y escribimos que wendy también dice nicola estás hablando a mis espaldas porque no dice porque ustedes están hablando a mis espaldas porque no le dice a emilio tú estás hablando también a mis espaldas sino que directamente va con nicola y emilio como poncio pilato lavándose las manos porque wendy también está hablando de ti y es que hay donde bueno y también dice cuando tú tienes peos conmigo pregúntame y emilio sólo se queda viendo ahí y se sienta así como que vean vean esa 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 pose que tiene emilio de yo solo estoy escuchando cuando también él tuvo parte en esa en esa plática y barbie pues otra también que solo está escuchando que también tuvo parte y jorge pues pasaba por ahí porque no estaba ahí pero como les digo emilio tiene cosas malas porque él es el como que el que provoca también pleitos dentro de la casa y luego se lava las manos pero también es un mal necesario para nosotros porque sin emilio no tuviéramos este tipo de contenido dentro de la casa que también causa revuelo y nos entretiene como diría niurka no saben cómo jugar saben cómo ganarse el dinero y saben cómo mover a la gente que está metida viendo el reality para divertirse y para sacarlos de su de sus vidas o con rutinas repetitivas y eso es lo que nos causa el este tipo de confrontaciones te sacan de tu línea repetitiva de tu vida porque pones más atención al pleito y al chisme que es como algo nuevo para ti y pues a quien no le gusta el chisme me preguntó qué pasó y le dije creo que aprio y wendy tomaron a mal la historia que yo les conté ahí está donde le está explicando que tomaron a mal la historia que les contó de perú y la chica y pues wendy vamos a ver qué fue lo que le dice y wendy pues vean a wendy también con el dedo señalando cuidado cuando tú señalas a alguien porque te está señalando con tres dedos hacia ti es parte de lo que se dice si tú señalas con un dedo te está señalando de regreso a ti tres veces wendy dice que lo que dijo que dijera y contaba su historia para que todos escuchara para que todos vieran también la versión de él y no sólo de la chica no eres malo pero te culpo de que estás hablando tras mis espaldas y es aquí donde emilio debería de decir no es que sólo yo le estaba comentando que había pasado porque estaba así si había tenido algún problema contigo emilio se queda totalmente callado no interviene y la que interviene es es barbie tal vez las intenciones de wendy era eran buenas pero nicola dice no estaba hablando mal de ti yo estaba durmiendo ya pero las cosas a veces se se distorsionan en el aire en el viento eso es como un teléfono descompuesto y es lo que lo que pasa en la casa de los famosos esto realmente ustedes lo están viendo en la verdadera cara del team infierno es una familia disfuncional que poco a poco se irán separando y ya afuera del juego pues se pueden volver a unir pero ahorita en este punto del juego si necesitamos que el team infierno empiece a a formar sus propias estrategias individuales para que nosotros nos podamos entretener también eso te estoy diciendo te estoy diciendo que cuando dijiste ah entonces está bien porque los hombres así malos se lo merecen y es aquí también donde vemos que nicola se puso pensativo por lo que wendy dijo de que entonces los hombres se merecen todo lo que les está pasando como que si diciendo tú te mereces todo lo que te está pasando que lo entiende así tal vez wendy no lo dijo de esa manera pero pues las interpretaciones es como mi forma de interpretar lo que está pasando pueda que yo me esté equivocando que no sea correcta o que la interpretación que ustedes le den al pleito de wendy y nicola sea diferente pero son opiniones son puntos de vista diferentes entre ustedes y yo yo que estoy haciendo el vídeo y ustedes que son los espectadores de 24 7 que podemos tener diferencias en la forma de interpretar esta pelea y es así como también adentro ellos pueden malinterpretar sus comentarios y pueden como que empezar a pensar si era bueno o era malo y pues ya cuando pasa eso surgen estas peleas familiares y cuando me dijiste acá yo soy una de yo y entonces cuando hiciste que engañaste a tu novia fue eso pero sentí que lo tomaste a mal cuando engañaste a tu novia sentí que lo tomaste a mal se lo tomó personal qué opinan ustedes peleas 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 maritales no es no estamos en contra de wendy ni de nicola ni de emilio sino que es normal si las familias los hermanos los papás los los hijos con los papás se pelean y tienen discusiones fuertes pues aquí también vemos una pelea de esposos que luego se paran contentando porque déjenme contarles que en la madrugada ya estaban contentos ya estaban reconciliados aquí vemos algo nicola dice yo no yo no he hablado nada tuyo barbie dice no 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 si jamás ha hablado algo malo tuyo ahorita emilio callado lo que le dije yo no es que uno meta las manos al fútbol pero te he conocido como contestas tu como sapio como de nicola vean la cara de emilio baja al desayunador ayer la mesita que tienen no dice nada no defiende a nicola no dice absolutamente nada solo deja que que pues se agarren ahí ahí barbie es la que como que la la intermediaria de yo le estoy diciendo a nicola que tú no lo dijiste con malas intenciones tal vez se mal interpretó pero tú tal vez por tu forma de hablar y todo y wendy dice no yo no lo dije en mal plan pero por eso les digo la interpretación que uno le dé puede causarte problemas en algunas ocasiones y vean y sigo insistiendo porque emilio no dice nada quizás también emilio podría decir no me meto para no complicarla más pero por lo menos podría decir si barbie tiene razón de eso estamos hablando no se estaba hablando nada malo de nadie pero solo se queda escuchando esto me recuerda a su mamá cuando lanzaba el veneno y ahí se quedaba de espectadora y nierka lo decía que sabía como funcionaba un reality show y lo que el público quería cuando lo pedía y por eso al fio viene y le van a decir pero no, no lo tomes a los niños y niñitas de algo que... fíjate como se puede malinterpretar las cosas y si osea wendy iba saliendo y escucha su nombre pero rápidamente ella interpretó de que estaban hablando a sus espaldas que estaban hablando algo malo de ella cuando pues no no estaban haciendo eso que estaban hablando de otras situaciones bueno si estaban hablando de wendy de como se sentía pero no estaban no la estaban culpando en el caso de emilio pues si osea estaba como que buscando culpas y culpas y barbie pues estaba como diciéndole no lo interpretaste mal wendy no quiso decir eso mejor habla con ella y emilio le decía no, no hables con ella vean emilio cuando wendy le pregunta si tu escuchas tu nombre tu también piensas que estaban hablando mal de ti y es lo único que dice claro claro si yo también pensaría lo mismo wendy dice que nicola se lo tomó a mal lo malinterpretó y si esto fue divertido yo déjenme decirles yo estaba viendo los 50 de telemundo con otros suscriptores de 5 de la tarde a 7 de la noche ahora méxico y pues yo feliz de la vida por allá viendo los 50 que de hecho está un poco aburrido y cuando regreso yo al 24 7 de la casa de los famosos esto es en plena pelea digo yo lo que uno se pierde cuando uno se cuando uno piensa que no va a pasar algo porque todo el día estuvo aburrido de la casa y cuando está todo el día aburrido tú dices bueno puedo dejar de ver un poco el 24 7 porque no están haciendo nada y cuando lo vuelves a aprender en plena pelea y tú dices y cuando pasó esto y bueno ahí va la indirecta porque se duerme porque tal vez se levantaron de malas pulgas enojados y con cualquiera remata yo sí estoy acostumbrado a dormir una siesta porque imagínense todo el 24 7 si estos se duermen hasta las 5 o 6 de la mañana Apio durmiendo delicioso sin saber todo lo que estaba pasando porque también le preguntaron en la gala a poncho tú sabes lo que pasó y poncho dijo pues yo estaba durmiendo yo no sé yo no sabía que estos se habían peleado y wendy dice que no podía dormir también porque estaba eructando mucho y quizás por el los condimentos o el alimento que fue muy pesado para ellos quizás porque eso puede provocar que también y es que a veces si te provoca ansiedad llenarlo pero aquí vemos que poco a poco pues se van calmando y eso y eso es lo que voy tú te puedes pelear fuerte con alguien pero después vienes y empiezas a calmarte y empiezan a como analizar las cosas y pues viene la reconciliación o la conciliación y es lo que está pasando con ellos ahí y en la gala como que quisieron aumentar o avivar más el fuego de de nicola y de wendy con la pelea pero ellos como que se dieron cuenta y no lo permitieron sólo como que dieron su versión de los hechos nada más y ahí quedó pero ustedes digan bueno si ya no escuchan algunas partes del video en audio quizás es porque me tocó eliminarlo por motivos de derechos de autor porque saben que en youtube no se puede subir secuencias completas como se suben en tiktok porque luego luego televisa anda censurando los videos porque no quieren que nada se suba de ellos por eso es de que son así reacciones largas nicola es traicionado por el infierno ustedes que dicen y ahí jorge pues ya mete su cuchara porque ahí estaba se fue para el cielo o sea nicola prefirió irse al cuarto cielo que regresar al cuarto infierno y pues jorge aprovecha también a decirle ve lo que ellos te hicieron ellos te nominaron no nominaron a poncho no nominaron a wendy y te nominaron a ti nosotros somos diferentes vean como jorge jorge lo que quiere es que nicola se vaya con ellos que también jorge le está dando ánimos descansa un poco quédate aquí aquí nadie te molesta aquí está todo tranquilo porque está todo vacío ya eliminaron a todos los del cielo que resulta y acontece también que maricler dijo de que el cuarto infierno había hecho bien su estrategia porque llegó hasta donde llegó y cerca se atacó cerca le dijo de todo a maricler porque pues ya prácticamente le decía pinche traidora pues si le afectó la pelea con wendy los malos entendidos porque hasta se puso a llorar y muchos del chat también decían porque aquí hay parte muchos defienden a wendy muchos defienden a milio muchos defienden a nicola y otros dicen que nicola está precisamente porque se pone en ese modo en ese plan de víctima un día antes de la de la eliminación y entonces ahí donde si necesitas una familia aquí estoy vean vean como como jorge trabaja y es que yo sé que después de lanzar este vídeo muchos posiblemente me podrían decir allá sabemos que a ti no te gusta emilio que no te gusta esto que le estás tirando mucho a emilio pero son las personas que no escuchan todo el vídeo y no saben de que en algunas cosas les damos la razón a emilio y en otras no pero que realmente son una familia que ese team infierno ahora están mostrando su verdadero yo cuando ya empiezan a jugar individual pues está bien también es válido es válido que ellos como team empiecen a jugar individualmente en el juego y que sigan como familia por fuera afuera pues no sabemos si se van a dejar de hablar se van a traicionar o no porque ya no van a estar las sesenta y pico de cámaras encima de ellos y bueno pues ahí jorge le dice mira tú puedes estar con el cielo con nosotros pero de corazón eres infierno hasta la muerte uy en mi cama si quieres y jorge sólo sólo vea vean hasta se muerde el labio nicola cuando le dice eso jorge pero si estaba malo o sea si se sentía o sea si se sentía mal nicola porque se ve en sus ojos y es aquí donde wendy todavía trata bueno perdón barbie trata de decirles cómo se sentía nicola y pues vemos la cara de de emilio vean esa cara como de ya de ya paren con eso el rechazo de la cara sí ahí sí tiene razón barbie porque les está tratando de explicar de que si él se sentía rechazado con todo lo que pasó en su país viene wendy y le dicen no me toques porque yo soy una dama soy una señorita pues se siente también mal o sea se siente como que ya otra vez la regué o sea sintió que ya la caigó otra vez y me van a ver como abusador o como así ahí sí ahí sí estamos dándole la razón a barbie que son puntos que está diciendo de como de es que a veces las palabras son como mal interpretadas y wendy dice no no era ese el contexto si lo mal interpretó te pido perdón nicola que la perdone hacen las paces y no pasó nada simple vean que también barbie tira indirectas es que lo que ya nos había platicado a nosotros y nosotros no dijimos nada nosotros nos quedamos callados fuimos prudentes no lo molestamos con eso porque barbie tira eso a jorge pero es que se lo comentó a apio ya wendy y ellos hicieron una broma de lo que les contó o sea barbie también tira veneno o sea hace una cosa bien y la tira pateando ahí ah no era jorge era poncho es que como siempre anda con jorge pero se lo contó a poncho poncho no dijo nada pero wendy ya pio se tira el veneno yo no sé yo creo que barbie tiene algo en contra de wendy algo algo se me hace así que se van a parar peleando por el amor de nicola se lo contó a wendy a pio aquí afuera y wendy le dice ah pero tú te portaste mal así o sea lo que ha hecho y con así yo la negué esta gente estuvo bien por cabrón que no sé qué ah ok entonces aquí vemos otra parte del contexto de que le cuenta la historia wendy le dice tú te portaste mal con ella él dice sí y wendy todavía le dice entonces estuvo bien todo lo que te pasó o sea ahí sí ese comentario sí fue como eh fuera de lugar así se lo dijo wendy normal jugando o sea se le dijo ah pues esto estuvo bien así por cabrón sabemos que a wendy le gusta molestar y lo tal vez no lo dijo con hecho pensado sino que sólo se lo dijo así como para molestarlo a nicola pero cuando son situaciones complicadas en tu vida no te gustaría a ti que te bromearan con eso si a ti te pasó algo así que venga alguien tú te lo tú se lo cuentes y te diga qué bueno que te pasó tú dices para qué se lo conté si sólo se iba a burlar de mí pero lo dijo como es wendy pero el sentido que se lo había dicho como que como atacándolo esa era la palabra y bueno pues ahí viene el pein emilio después que no dijo nada ni siquiera defendió a ninguno de los dos porque se quedó callado va y consuela a nicola y dice extrañas a tu hijo ahí con eso y un abrazo sí a tu mamá también a todo ya yo también no sabes ya no sé si ahorita que no me no me no me dormí y bueno pues ahí llega emilio al cuarto cielo a tratar de consolar a a nicola decirle que las cosas están bien que no se preocupe por eso no me quiero dormir porque cada vez que estoy a punto de dormir no empiezo a pensar en mi familia yo igual empiezo a pensar en mi y ahí es todo yo todo yo todo yo emilio en lugar de ir a consolarlo le dice yo también no me quiero dormir porque empiezo a pensar en mi familia la extraño sueño con con y me empiezo a dormir yo igual ya no quiero ya no quiero pensar en mi en mi novia qué opinan ustedes de todo lo que vivieron el team infierno está dando contenido siempre lo ha dado ahora lo está dando de esta manera con problemas familiares eso es normal pero recuerda que si tú quieres ver 24 7 no sabes dónde o si ya tienes vix premium y te aburres de verlo solo sin con quien comentarlo ve a mi facebook cusen 22 oficial así como lo ves ahí escrito cusen 22 oficial en facebook sígueme y ahí encontrarás un enlace de telegram con más de 12 mil personas que estarán gustosas de platicar contigo de todo lo que pasa en el 24 7 o si tú no tienes como verlo ahí mismo también está la cámara activa para que tú puedas verlo sígueme también en instagram usen 22 oficial por ahora hemos terminado fue el chisme más largo de esta temporada pero para ustedes nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto